Hola, qué gusto saludarte. Hoy Oscar te va a compartir un tutorial increíble. Vas a poder crear videos con inteligencia artificial en tan solo unos minutos y lo mejor vas a poder crear avatars hermosos como yo, si así lo prefieres. ¿Te gustaría aprender a hacerlo? ¡Empezamos! Hoy te voy a enseñar a crear un video completamente desde cero con inteligencia artificial. No tienes que tener experiencia previa con tan solo dos tecnologías, ChatGPT y DeepBrain. Que integrado, lo único que vas a tener que hacer es darle un prompt, o sea, una indicación o un tema y él te va a desarrollar un video completamente desde cero y con el avatar incluido. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas directamente a registrarte. Esta es la página, como lo puedes observar, la página viene completamente en inglés. Esta página tiene dos opciones de idiomas dativos, que serían inglés y coreano. Sin embargo, si quisiéramos traducirla, muy sencillo, clic derecho y le damos traducir al español y automáticamente nos pasa todo al español. Algo muy interesante es que esta página trae una opción gratuita que te permite crear un video de prueba para que veas cómo funciona esta. De momento vamos a utilizar esa versión y ya después te voy a hablar de cuánto cuesta la suscripción de pago. Para iniciar es muy sencillo, vamos a darle clic a este botón donde dice crear video de inteligencia artificial gratis. Le damos un clic acá y aquí automáticamente nos va a abrir este menú y va a decir crea un video con ChatGPT. Aquí lo que tenemos que hacer es escoger un tema muy sencillo, por ejemplo, cómo ser más productivo. Podemos escoger cualquier tema, el que se adapte a tus necesidades. Luego de colocar el tema nos venimos acá y escogemos la plantilla que más se ajuste a tus necesidades. Aquí tenemos diferentes opciones. En este caso vamos a elegir a una que podría ser, por ejemplo, esta. Seleccionamos esta y le damos crear video con ChatGPT. Ahí automáticamente ya me empieza a preparar el estudio, que sería el menú principal para poder hacer las ediciones correspondientes y ahí podemos manipular de una forma bastante práctica, dinámica y sencilla. Una vez que carga, este es el menú principal del editor. Del lado izquierdo vamos a poder ver las diapositivas que nos generó automáticamente con el tema que le dimos y cada diapositiva tiene un contenido importante relativo al tema. Pero lo más interesante es que adicionalmente a esto, en cada diapositiva podemos ver debajo el guión que va a hablar el avatar. Aquí podemos ver los guiones que van totalmente ajustados al tema que estamos tratando. En este caso la recomendación sería que revisáramos esos guiones y ver si le podemos agregar algún toque personal. Ahorita lo vamos a revisar rápidamente para agregarle uno para que tengas alguna idea. Ahora, en temas de edición, muy importante. Aquí vamos a ver del lado derecho, vamos a ver todos los modelos disponibles de avatares. Adicionalmente a esto podemos cambiar el estilo. Por ejemplo, aquí tenemos este avatar y estos son los estilos de este mismo avatar. Por ejemplo, aquí podemos tocarlo y cambiarle, por ejemplo, la vestimenta, inclusive el peinado. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo así. Algo muy interesante también es que en la segunda diapositiva podemos cambiarle también la vestimenta. Aquí sale con una vestimenta, aquí le podemos cambiar la vestimenta también y aquí podemos cambiar inclusive el tamaño del avatar. Seleccionando el avatar, aquí donde dice Scale, podemos hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. En este caso lo podemos hacer más pequeño y mira qué interesante. Él me muestra inclusive hasta las manos del avatar. Entonces, se va a volver un poco más dinámico como viste en la introducción de este video. La morena, bastante guapa, que utilizamos para generar la introducción de este video, ella tenía movimientos en las manos, entonces la hace ver un poco más real. La recomendación sería que utilices este tipo de ediciones para que sea más dinámico el video que vamos a generar. Algo muy interesante es que podemos manipular el video también, de esta forma podemos mover el avatar en la posición que queramos. Acá también nos permite, por ejemplo, este sería el avatar full. Podemos también nada más seleccionar la cabeza, que sería como me veo ahora, ¿verdad? Y podemos ubicarla en el lugar que queramos. En este caso, también podemos escoger solo la voz. Si queremos solo la voz, tocamos aquí y listo. Ahora bien, en este caso quiero el cuerpo completo y lo vamos a cambiar de posición. Vamos a ponerlo acá y esto lo vamos a mover para acá, para hacerlo un poco más dinámico, ¿ok? Esto lo podemos hacer así y podemos ir cambiando la vestimenta. Vuelvo y repito, si quisiéramos cambiarla, nada más tocamos aquí y la cambiamos. Aquí nos vamos a la otra. Aquí también podemos jugar con esto y podemos jugar con esto. De momento nada más voy a cambiar las vestimentas para que sea un poco diferente, ¿ok? Y ya para cerrar esta, vamos a cambiarla y vamos a ponerle, por ejemplo, este. Y ya cerramos de esta forma el video. Ahora, si quisiéramos cambiar el background o el fondo, aquí tenemos también estas opciones que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos el texto. Si quisiéramos, por ejemplo, este texto, cambiar el color. Podemos venirnos acá, cambiar el color, poner el color que más nos guste. ¿Ves? Aquí podemos cambiar los colores. Vamos a dejarlo en blanco. Aquí podemos cambiar igual la información. Si quisiéramos validar la información o cambiarla, aquí lo podemos hacer. Aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, la tipografía. La podemos cambiar acá. Aquí hay un montón de tipografías que podríamos utilizar para poder hacer el cambio. Aquí podemos observar que ya me hizo un cambio la tipografía y ahí sucesivamente podemos ir cambiándola de acorde a nuestros gustos o preferencias. ¿Ok? En este caso vamos a dejarla así. Acá también nos permite hacer algún cambio, por ejemplo, del background, cosillas como estas. Podemos utilizarlo. Te recomiendo que la explores y puedas utilizar todos estos menús. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, cambiar y agregarle, por ejemplo, una imagen. Aquí podemos llegar y ella trae integrada imágenes de stock. Si quisiéramos alguna imagen de stock, nada más llegamos y seleccionamos acá. Por ejemplo, pongamos aquí productivity en inglés, que normalmente siempre hay. Aquí, mira, puse productivity y me salió información de, no solamente de computadora, sino también de alimentación. Aquí interesante. Entonces, podemos agarrar cualquiera de estas, por ejemplo, esta, la tocamos y automáticamente nos la va a agregar acá. Y aquí podemos jugar, ya sea con el tamaño, si quisiéramos enviarla al fondo, igual lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a agarrar esta y la vamos a hacer grande. ¿Verdad? Vamos a ponerla así grande y le vamos a decir que se nos vaya al fondo. Para irse al fondo, es muy sencillo, nos vamos a ir acá, en estos tres puntos, y vamos a decirle que lo mande al fondo. Send to back. Y entonces, aquí nos lo mandó al fondo. ¿Ve? Y así sucesivamente podemos ir jugando con esto. En este caso, no me gustó mucho cómo quedó, así que para eliminarlo, muy sencillo, nos vamos a estos puntos y le decimos aquí remove. O sea, remove, y nos remueve automáticamente la imagen. Podemos cambiar, por ejemplo, aquí el color. Si quisiéramos ponerlo un color plano, aquí lo podemos cambiar perfectamente. ¿Ok? Inclusive podemos subir alguna foto, alguna imagen, o si quisiéramos aprovechar el stock, aquí tenemos también stock integrado que podemos utilizar para aprovechar esto. Ahora, adicionalmente a esto, podemos agregarle también videos. Aquí también tiene una biblioteca de stock de videos que podemos utilizar para agregarlo a nuestro contenido. Si quisiéramos aprovechar este recurso, perfecto. Adicionalmente, podemos subir videos personalizados, o inclusive podemos grabar, en este caso, la pantalla de nosotros, y que se adapte automáticamente a esto. Ahora, adicionalmente a esto, también nos permite agregar audio. Mira que interesante, aquí podemos agregar audio, por ejemplo, si quisiéramos agregarle a este mismo tutorial audio, vamos a agregarle, por ejemplo, aquí podemos probar este audio. Ok, vamos a escucharlo. Ok, interesante. Le decimos aplíqueme este audio a eso, y aquí nos va a generar este otro menú. Este otro menú lo que vamos a hacer es, para poder adaptar el audio de acorde a, más o menos, la información que tenemos de esta presentación, para que tampoco le robe protagonismo al avatar. Vamos a ponerlo en 16%. Ok. Una vez que hacemos eso, listo, ya está aplicado el audio en 16%. Y ahora, adicionalmente, aquí también nos permite agregarle, por ejemplo, alguna forma, si quisiéramos agregarle alguna forma, como esta, aquí podemos agregar un check. Igual, podemos ahí manipular. Ok. Y ahí podemos ir jugando con esto, podemos cambiarle el color, podemos jugar con los colores acá. ¿Verdad? Y ahí, sucesivamente, podemos ir jugando de acorde a tus gustos o preferencias. Si quisiéramos, adicionalmente a eso, por ejemplo, animarlo, podemos irnos acá y podemos hacer alguna animación leve, ya sea de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba o abajo, etc. Y él nos puede hacer esta animación acá. Ok. Ahora bien, este es el menú. Ahora, ¿qué sigue? Podemos, nosotros, acá, con esto, aquí podemos ver el avatar, escogerle la voz al avatar. En este caso, él tiene una voz de español. Algo muy importante es que el idioma va a aparecer del lado izquierdo. Ok. No se guíen por donde dice paréntesis, que dice English. En este caso, no se preocupen, es Spanish, o sea, español. Aquí tenemos un hombre soft, una voz de hombre soft. Y aquí tenemos, por ejemplo, una voz de hombre normal, mujer normal. Y ahí podemos escoger la que más nos guste. En este caso, vamos a dejar esta voz de hombre soft. Aquí podemos ver los guiones. Ok. Por ejemplo, aquí podemos revisar los guiones. Aquí dice, generar hábitos, etc. Aquí vamos a revisar un poquito. Entonces, aquí podemos, si quisiéramos agregarle algo más al guión, le podemos, el enfoque es muy importante. Para lograr objetivos. Entonces, algo muy importante es que podamos revisar la gramática porque como escribimos, así él va a pronunciar. Entonces, los puntos y comas y todo esto es muy interesante que lo podamos considerar. Ahora, si quisiéramos hacer un preview de esto, nada más venimos acá, escuchamos el audio preview. Si quisiéramos escuchar cómo suena, él nos va a renderizar un poquito la voz para darnos esta opción. En esta sesión, exploraremos los conceptos básicos de la productividad y cómo puede beneficiar su vida personal y profesional. Discutiremos estrategias para aumentar la eficiencia y la organización. Ok. Interesante, ¿no? Ahora, si quisiéramos nosotros agregarle más velocidad o disminuir la velocidad a la voz, aquí tenemos este menú que nos permite desacelerarlo o acelerarlo. Si quisiéramos más pausado, aquí también podemos darle opciones de pausas cada vez que hay un signo de puntuación, etc. Ok. En este caso, yo creo que ya estamos listos con esto. Si quisiéramos agregarle, inclusive, más información a esto, nada más nos venimos acá donde dice más y podemos agregarle más diapositivas con información más personal de nosotros. En este caso, vamos a decirle que estamos listos. Ahora, vea qué pasa aquí. Aquí pasa algo muy interesante. Le voy a decir que quiero que exporte este video. Pero aquí es donde nos va a permitir que nos registremos. No antes. Si vieron, al inicio nos permite ingresar, crear todo. Pero al final, cuando queremos exportar, nos va a pedir que nos registremos. Algo muy interesante es que no nos va a pedir tarjetas de crédito porque es una versión gratuita. Este primer video que vamos a hacer es totalmente gratis. Entonces, aquí, nada más si tenemos, por ejemplo, alguna cuenta de Google, nos venimos acá a la cuenta y la seleccionamos y nos registramos con esa cuenta. En este caso, me registro con la cuenta y automáticamente ya ahí hace el registro y me dice que tengo un minuto gratis. En este caso, adicionalmente, me va a pedir alguna información como, por ejemplo, para qué voy a utilizar. En este caso, cómo nos dimos cuenta de esta herramienta. Lo voy a decir que por YouTube, a través del canal de Oscar. En este caso, quién soy yo, si soy un marquetero, un director. Aquí lo llenamos con información, ¿verdad? Principalmente aquí. Y acá, prácticamente, vamos a llenarlo y le damos Submit y ya. Ya tenemos prácticamente el menú principal ya de la herramienta y ya aquí podemos ver el video donde nos empieza a renderizar. Hay que darle unos minutos para que ya nos genere el resultado final. ¿Qué te está pareciendo esta herramienta? Cuéntanos en los comentarios. A Oscar le encantaría saberlo. Algo muy interesante que debes de saber es que al hacer renderización y como es tanta información, este proceso dura unos minutos. Cuando finaliza, te va a mandar a tu correo un mensaje de que ya está listo y ya puedes ingresar para poder descargar el video. Aquí ya podemos ver el resultado, aquí podemos nosotros agarrar, podemos darle play o, inclusive, si quisiéramos descargarlo, le damos aquí descargar y automáticamente nos descarga el video, como lo logras ver acá. En esta sesión, exploraremos los conceptos básicos de la productividad y cómo puede beneficiar su vida personal y profesional. Discutiremos estrategias para aumentar la eficiencia y la organización. En esta sesión, aprenderá cómo desarrollar un plan efectivo y cómo priorizar sus tareas para lograr resultados concretos. Discutiremos métodos para manejar su tiempo y cómo alcanzar metas realistas en plazo. En esta sesión, exploraremos cómo crear hábitos efectivos y cómo mantener la disciplina para lograr el éxito en su vida diaria. Discutiremos formas de desarrollar una mentalidad enfocada y productiva. El enfoque es muy importante para lograr objetivos. En esta sesión, discutiremos cómo puede optimizar su productividad a largo plazo y cómo continuar mejorando y creciendo. Hablaremos sobre el proceso de mejora continua y cómo puede aplicarlo en su vida personal y profesional. Y así de sencillo, ya puedes crear un video completo desde cero con solo un prompt. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? Ahora, algo muy importante a considerar es que, como viste en el video, él me genera el concepto del video, pero yo puedo generar y cambiar la estructura si quisiéramos. Y, como viste, tiene una marca de agua que está abajo. Esa marca de agua es porque, obviamente, es una versión gratuita. Ahora, ¿cuánto cuesta las versiones pagas de esto? Si nos vamos aquí a precios, podemos ver cuáles son las versiones que están disponibles. Que en este momento solo hay dos versiones disponibles. Que sería la versión Starter, que vale 29 dólares mensuales. Y la versión Custom, que es que hay que contactarlos para que le den un precio. Aquí, muy interesante a considerar es que estos 29 dólares te van a permitir generar 20 minutos de video o 20 minutos de crédito. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cosas interesantes. Es los Avatars que van a estar disponibles. Y esto es vital. Si quisiéramos utilizarlos para, por ejemplo, contenido comercial, subirlo, por ejemplo, a nuestras páginas de YouTube. O, por ejemplo, hacer videos comerciales, publicarlos en redes sociales. Esto lo que nos va a permitir es que nosotros somos dueños de los derechos de lo que se genera con esta herramienta. Entonces, no vas a tener ningún problema para poder utilizarla a la hora de generar contenido, ya sea para tu marca o empresa. Otro dato muy importante es que esta herramienta me permite hacer una importación de una presentación en PowerPoint. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, dinamizar alguna exposición, alguna presentación, algún pitch de ventas que tengamos. Nada más jalamos esa información, le agregamos el avatar y le agregamos la descripción a esa presentación. Y nos queda un contenido bastante sorprendente y destacable. ¿Cómo lo utilizamos? Muy sencillo. En el mismo menú, como logras ver acá, nada más le damos aquí donde dice Importar PowerPoint. Y arrastramos y soltamos el archivo y automáticamente ya sabes cómo hacer la edición completa para que te quede bastante original. Como lograste ver, esta es una herramienta muy poderosa que estoy seguro que le vas a sacar mucho provecho. Así que espero que tú seas una de esas personas responsables que utilicen esta herramienta para potenciar sus habilidades y destacar en todo lo que hacen, dándole su toque personal. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y te unas a esta hermosa comunidad que lo único que quiere es crecer, aprender y potenciar sus habilidades. No te vayas sin antes ver este video que va a ser el complemento perfecto para que sigas creciendo. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.